Hey, hey mi gente bella, ¿cómo está? Por aquí anda tu coach Evie de regreso con un tema súper espectacular. Mi amor, soy mesa dos luces, un poquito más. Estoy aquí con el tema de hoy, cómo hacer un juguito verde desinflamatorio y te lo voy a compartir para que tú lo hagas en casita al final del día. Mueveme un poquito para acá. Y lo puedas aplicar, es algo que tú lo puedes hacer por lo menos por los próximos cinco días para que empieces a desinflamar tu sistema. Es algo que yo siempre pues lo hago. Acabé de terminar una desintoxicación y me siento pues sumamente desinflamada. Y a la misma vez veo como la hinchazón ha podido salir de mi cuerpo. Y esto es algo que no lo vas a sustituir con ninguna otra comida. Simplemente lo vas a agregar a lo que estás haciendo ahora empezando en tus cambios de estilo de vida, de tu nutrición, alimentación, para ayudarte con la inflamación. Eso es lo único que es. No es un jugo para perder peso ni nada así, sino para ayudarte con el sistema digestivo y pues eliminar más toxinas. Así que, como dije, lo puedes hacer por los próximos cinco días. Te puedes tomar un poquito al día y a la misma vez puedes elegir a la media mañana. No vas a sustituir tu desayuno por eso. Tampoco la comida, como digo, puede ser en la mañana, puede ser en la tarde. Y disfrutarlo. Pero antes que todo esto, antes de yo darte lo que tengo, quiero pues darte un poquito de enseñanza a los que le interesan aprender y entender más su cuerpo. Estaba leyendo un poquito más en cuanto a esto y pues te traigo algunos puntos para ayudarte a tomar mejor decisión a la hora de tu alimentación y que puedas comprender qué está sucediendo con tu cuerpo ahora mismo, que ya pasaste los tiempos de celebración, de Navidad, de Año Nuevo y pues vacaciones. Entonces te voy a compartir algo muy interesante, especialmente si tú eres mujer. Saluda a la que están para acá. Dios lo bendiga. Marco, ¿cómo estás? Saludos de Houston. Qué buena que está acá. Aquí está Denise. ¿Cómo estás, Denise? Saludito. Yo te voy a explicar un poco qué sucede cuando tú tienes acumulación de celulitis en tu cuerpo, especialmente en las piernas, en los glúteos y muchas lo tienen pues en la barriga y en la espalda. Pero yo me voy a enfocar más adelantito cuando toque ese tema, ahora acá, explicarte qué es lo que sucede para tú poder ver la eliminación de la acumulación de celulitis en el cuerpo. Entonces voy a empezar acá. Saluda a la que están para acá. Así que ve compartiendo. No te quedes con esto sola. Aquí yo te tengo y te voy a hacer lo que te dije ya. Pero ahora bien, nosotros durante la fiesta tuvimos, pues, estábamos todos, hasta yo, estábamos lo que era consumiendo alimentos muy altos en azúcar. Y oye, lo que sucede con el cuerpo, lo que tú tal vez debes de estar experimentando ahora mismo. Consumimos muchos alimentos altos en azúcar. ¿Y qué sucede con esto? Esto, pues, incluye los postres, los carbohidratos. Saludos a los que están por acá. Bendiciones. Qué bueno que están aquí conectadas. Johanna Pimentel dice que está aquí desde Brooklyn. Saludito a la gente de allá de Brooklyn. ¿Cómo está? Saludo aquí desde la Florida. Entonces, durante los tiempos navideños y fin de año, estábamos comiendo lo que eran los postres, los dos tipos diferentes de carbohidratos habido y por haber. Sígueme el paso. También estábamos comiendo, por ejemplo, como el pudín de pan, el sándwich rápido en el restaurante rápido, buscando la comida rápida porque andábamos de compra. Eso sucedió. Muchos estaban comiendo pasteles. Otros estaban comiendo pasteles en hoja, que nos encanta, que es hecha de diferentes tipos de viandas. Otros también estaban comiendo muchas tortillas, tamales, el arroz navideño, la lasaña. Yo sé que aquí en mi casa se hizo el arroz navideño. Saludos a los que están por acá. Bendiciones. Qué bueno que están aquí conectadas. Ana Rivera desde Milwaukee. Saluditos, reina. Saluditos desde Chicago. Entonces, estábamos comiendo las ensaladas de papa, las ensaladas de pasta. Todo eso es carbohidrato. ¿Qué sucede? El carbohidrato que es simple, se convierte en azúcar. O sea, que si fuera un postre o fuera un carbohidrato, estábamos consumiendo comida bien fuerte en estos tiempos fines del año. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan las libritas de más, las arepas, tamales, todas esas cositas que nos gustan nosotros los latinos y que los disfrutamos con la familia celebrando un fin de año. Es normal, es bueno hacerlo, no se hace todos los días, se disfruta. Pero, ¿qué sucede? Luego vemos semana más tarde que el cuerpo empieza a reaccionar a todo eso, ¿verdad? Saluditos, ¿cómo está? Bebiendo coquito. Exactamente, como dijo Emily Ramírez acá. Saludos desde el Bronx, Emily. Ella dice, bebiendo coquito. No llegué a hacer las recetas del coquito. Yo lo pedí, pero yo dije, ay, cuando yo vi que había que echarle tanta cosa, yo dije, bueno, ya con el desarreglo que yo estoy haciendo, yo creo que esto es suficiente. Y no lo llegué a hacer. Entonces, también esto, por ejemplo, y aparte las bebidas que se están, los ponches, el vino, las cosas que se estaban bebiendo también, pues todo eso acumula a lo que es el alto consumo de azúcar durante esos tiempos. Con eso viene lo que es también el sobrepeso. Y te voy a explicar cómo es que el cuerpo reacciona al azúcar. Y porque muchas veces te sientes inflamada o inflamado y no sabes cómo eliminar eso. O empiezas a hacer dietas drásticas que no te ayudan a avanzar, sino que te dan ese subión y bajón. Y cuando viene a ver, vuelve a lo mismo. Entonces, dice María, todo tipo de flanes. También flan de queso, arroz con dulce. María Alvarado Rivera dijo también, dijo ella que, dice, flancocho. Oye, yo no sé cuál es ese. ¿Cuál es el flancocho? Ya yo quiero saber cuál es el flancocho. Leslie dice flancocho. No sé lo que es flancocho. ¿Qué más comieron durante la Navidad? Ayúdeme. Porque lo que yo puse acá es más o menos lo que yo sé. Lo que hicimos en la casa. Mi esposa hace una lasaña exquisita. No se hizo ensalada de papa. Se hizo una similar a la papa, pero no se hizo así. Pero se hace ensalada de papa, ensalada de pasta, todo eso. Dalila Santiago dijo, majarete. Sí, también. Ay, majarete. Yo tengo tiempo que no como majarete. No comí eso tampoco. Carmen dice, nacatamal. ¿Qué es eso? Nacatamal. No sé qué es eso, pero me imagino que los demás pueden saber para hacerse. Tembleque. El tembleque. Pozole también. Oh, my gosh. Niño envuelto. Tengo que escribir todo eso. Que se comió durante los tiempos navideños, ¿verdad? Y fin de año. Y se comió en exceso. Demasiado. Como está diciendo acá Sandra Martínez. Entonces, Leslie dice que es flan con bizcocho junto. Ay, la tía de mi esposo sabe hacer eso. Riquísimo. Muy bueno, muy bueno. Flan y bizcocho junto. Excelente. Bueno, fueron muchísimas las cosas que estábamos disfrutando. Rica comida. Ricos postres. Todas esas cositas que nos encantan. La cual son, bueno, los bollitos, los kipe, los patelitos, relleno de guava, relleno de pollo, de carne, de queso. Todo eso sucede durante este tiempo. Y todo eso es azúcar y puro carbohidrato. Entonces, ¿qué sucede? Oye, óyeme esto. Esto conlleva a que consumiéramos, pues, un exceso de azúcar, la cual nos hizo disparar. Óyeme bien. Oye, lo que sucede cuando nosotros consumimos demasiado carbohidratos que son simples, como todo lo que está mencionando acá. Muchos postres y bebidas. ¿Qué sucede? Entonces, el exceso de azúcar lo que hace es que lanza, o sea, lo que hace es que dispara la insulina en la sangre. Óyeme bien. Dispara la insulina en la sangre. Por eso es que alguna persona que tiene diabetes tienen que controlar su consumo de azúcar. También controlar qué tipo de carbohidratos están comiendo porque la insulina, son sensitivos de una vez, está descontrolada y se le dispara. Alguno se le baja la azúcar. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Oye, lo que sucede cuando consumimos mucha azúcar. El páncreas, lo que hace el páncreas, óyeme, que produce extra insulina en la sangre. Porque es demasiado y no sabe qué hacer y produce extra insulina en la sangre, la cual es lo que dispara eso. Entonces, la insulina es la hormona que regula la azúcar en la sangre. Óyeme bien, la insulina es la hormona que regulariza la insulina en la sangre. Entonces, cuando esto sucede, óyeme bien, en mis investigaciones, porque yo también me pongo a leer, hay que educarse, el cerebro recibe el signo, óyeme bien, de que tiene algunas calorías extras disponibles. Oye, oye esto por lo siguiente. El cerebro de por sí tiene una alta necesidad en energía, óyeme bien, para su funcionamiento. Y lo que cree es que está corto en combustible y empieza a aumentar el signo de hambre rápido. Óyeme bien, una de las cosas que yo hablaba con mi esposo y él me explicó un poquito más. Yo le dije, mi amor, mira lo que estoy leyendo en cuanto a lo que es la inflamación y a la misma vez el alto nivel de azúcar en el cuerpo. Y él me dio su parte también que él conoce. Lo que sucede es que cuando consumimos comidas muy altas en azúcar, carbohidratos, comemos mucho carbohidrato durante el día. El carbohidrato es bien bueno, es saludable si comes el correcto de consumirlo. El cuerpo lo necesita para energía. Pero, ¿qué sucede? Cuando es demasiada cantidad, como te dije, el páncreas lo que hace es que sube el nivel de insulina. Dispara lo que son los niveles de insulina en la sangre. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el cuerpo ve que demasiada azúcar, lo que hace es que la convierta en grasa inmediatamente. Entonces, el cerebro lo que necesita son grasas saludables. Óyeme bien, grasas saludables para su mayor funcionamiento. Cuando tú estás comiendo demasiada azúcar, lo que el cerebro está diciendo, ok, ya yo tengo mucha grasita por aquí guardada que se nos guardan en la barriguita, entre las piernas, en las pompas, en los brazos, en los flotadores que muchas veces sale acá. Y ahí la acumula. Entonces, eso es lo que dice, ok, tengo esa reserva para poder funcionar. Pero, ¿qué sucede? Si tú estás comiendo con demasiados niveles de azúcar alto en tu comida, por ejemplo, el café, la crema. Hay personas que no pueden tomar un café si no le vacían el pote de azúcar blanco. Y aunque digan, ay, yo le echo azúcar morena, o yo le echo miel. Como quieran, muchas veces son adictos al azúcar. Porque el cuerpo siempre quiere azúcar para poderse mantener energético. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros queremos seguir comiendo cuando el cerebro dice, yo tengo hambre todavía. Porque no lo está nutriendo como en yo tengo hambre. Todavía hay azúcar que me está dando. El cuerpo lo convierte en lo que es grasa. Ahora tengo que esperar a que el pompeo suba. Entonces, el estómago está vacío. Yo quiero seguir comiendo. Y por eso que las navidades y al fin de año, muchos nos vemos repitiendo más comida. Queriendo comer más comida. Y es que no estamos llenos, 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 el estómago lleno, 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 lleno. Pero no nos estamos nutriendo y no estamos mandándole señal correcta a lo que el cerebro necesita. Por eso es que muchas personas cuando comen muy alto en azúcar, en carbohidratos, y no llevan una comida rica en vegetales, en sanas proteínas y grasas saludables, normalmente tú lo ves que se comen su plato de comida, de arroz, carne, habichuelas, totones ahí, mangú, toda esa cosa ahí, tamales, todo eso así como nos gusta a nosotros. Y caen así, mira, redondo, redondito. Saludos a los que están por acá, ¿cómo están? Dios la bendiga. Caen redonditos. ¿Tú lo ves que se van a dormir? ¿A quién le ha pasado eso? A mí me pasó muchas veces el mes pasado. Caía redonda. Cuando digo redonda era que me quedaba dormida luego de haber comido. Y es porque todo eso está sucediendo en mi cuerpo, el cerebro está diciendo que no hay energía. Entonces es lo que te da sueño. Entonces por eso es que muchos cuando trabajan y se regresan al trabajo, tienen la costumbre, como yo expliqué en uno de mis videos anteriormente, la semana pasada, que tienen la costumbre del comer algo porque ya es la hora. Y el cafecito se lo toman o se van a la cafetería porque ya es la tarde. Me estoy durmiendo en el trabajo. A mí me pasaba mucho eso. Entonces eso es lo que pasa. Entonces aparte de que el azúcar se convierte en una adicción súper rápida, óyeme, porque el cuerpo empieza a experimentar ese high, ese yompeo, ese te da como ese subión cuando tú comes cosas dulces. Entonces queremos más de eso. Por eso es que están las bebidas energéticas que venden, ejercitantes que la venden en la máquina, que son altas en azúcar. Te estoy explicando esto. Es para que te eduques y cuando te vayas a tomar tu juguito verde que te voy a compartir para empezar a desinflamar y que empieces a reducir el nivel de azúcar que tú estás consumiendo en tus comidas azúcar escondidas que están en muchísimos alimentos y de dónde tú puedes consumir azúcar natural. Yo te lo voy a decir también. Entonces debes educarte para que entiendas tu cuerpo y sepas hacer las cosas bien y así te sientas que está alcanzando algo. Y no digas de que, ay, yo estoy haciendo esto y no tengo resultado. Es bueno educarnos. Entonces el cuerpo siempre quiere sentirse ese, ese ahí arriba, ese high. Entonces, y lo que hace que va a querer más de eso y sigue consumiendo más y más azúcar en diferentes formas de alimentos. Como yo te dije, los azúcares escondidos existen en lo que son muchas de las comidas que venden envasadas, dicen, ay, que esto es dietético, que esto es bajo en azúcar, bajo en grasa, cero calorías. Cuidado con eso. Eso es procesado. La gran mayoría de esos alimentos tienen azúcares escondidos que tú no lo ves. Cuando algo que tú te tomes, esto está vacío, pero por ejemplo tú te tomas un juguito, hay un juguito que venden en la tienda y dice que cero, cero sugar, cero carbs. Like, no, perdón, calories, no calories, no azúcar. Y tú dices de que, ay, pero tú no tienes azúcar y nadie. Y tú haces así y comienzas a beberte tu juguito. ¿Está dulce? Entonces, ¿de dónde que sale, de dónde que sale la azúcar? Yo sé que las frutas son dulces de por sí, pero a veces el dulce es demasiado y el jugo se siente hasta aguado. O sea, ¿de dónde me está saliendo la azúcar? Sugar free. Cuidado con eso. Lo que dice sugar free, no te deje llevar de eso porque está dulce. ¿De dónde está saliendo la azúcar? Entonces, ponte a leer las letritas pequeñitas para que tú puedas entender y saber de dónde que están saliendo. Porque esos son azúcares escondidos. Ahora bien, la fuente de energía, te estoy hablando del cerebero, del cerebro. La fuente de energía del cerebro es grasa. Óyeme bien, y no estoy hablando que vayas a comer la fritura, los totones, el plátano frito, la papita frita, la manteca. No estoy hablando nada de eso, sino grasas saludables. Que están, pues, obviamente dentro de nuestro cuerpo. Por eso es que, bueno, tú consumir tu aceite de coco, aceite de oliva, pues, tus granos que son semillitas, que son las nueces, que puedes consumir. Todo eso son grasas saludables. La mantequilla de maní, la mantequilla de cacahuate, como tú le llames, o la mantequilla de almendra, son grasas saludables que le benefician muy bien al cuerpo y también a tu cerebro. Ahora bien, cuando se consume mucha azúcar o carbohidrato, para las que me dicen, yo no voy a comer carbohidrato. Si necesitas comer carbohidrato, debes de saber qué tipo de carbohidrato vas a consumir que le beneficie a tu cuerpo para tu pérdida de peso. No dejen de comer carbohidrato. Las personas muchas dejan, hacen unas dietas que dejan de comer carbohidrato. Esas dietas no se sostienen. Mujeres, escúchenme bien. No caigan en eso. No te sostienen por un largo tiempo. Cuando viene a ver, come de esa forma. Y cuando ya tu cuerpo entra en un déficit, tú te vas a ir de rebote a lo mismo de siempre. Entonces, por eso es que mi guía está. Tú puedes hacer tu mangucito, tu cosita, pero poquito ahí. Hay una yuquita. Tú puedes hacer todo en orden. Pero no puedes deshacerte del carbohidrato por completo. El cuerpo no produce suficiente grasa para abastecer el cerebro. Óyeme bien. Entonces, convierte el azúcar en grasa. Óyeme bien. Para darle energía al cuerpo. O sea, que asegúrate que la azúcar que tú estés consumiendo venga de tus frutas. Hello, de tus frutas. Ayer compartí también que yo uso la azúcar. Pero gracias por la que están compartiendo. Que Dios te bendiga por eso. Por dárselo a los demás. A esto, pon atención para que aprendas a conocer qué está pasando en tu cuerpo a la hora de hacer un cambio. Entonces, azúcar es saludable. Bueno, la estibia, si vas a endulzar tu cafecito, la estibia es buena usarla también porque viene de una hojita. ¿Qué más? Las frutas. Las frutas son una fuente muy sana de azúcar saludable que no es procesada ni nada. Y tú sabes de dónde está viniendo y lo que le está haciendo a tu cuerpo. El cerebro necesita también, pues, eso. Ahora bien. Pero nosotros vivimos en este tiempo. Yo lo que sucede. El cerebro se abastece de eso, te dije, de lo que consumimos en grasa y de lo que el cuerpo convierte en grasa. Entonces, cuando se convierte en grasa para darle energía al cuerpo, oye, bien, es una función que el cuerpo hace para protegerse. Es una función, o sea, cuando tú consumes demasiado carbohidrato, demasiado azúcar, el páncreas le da un yompeo a la hormona de la insulina, se aumenta el nivel de insulina en tu cuerpo, se suben los niveles de energía que tú tienes. Algunas personas sufren de eso, de lo que es la diabética. O sea, sí, no me estoy refiriendo a eso, pero te estoy dando un ejemplo. Tú te sientes más energética, pero ¿qué sucede? El cuerpo tiene que automáticamente hacer algo con eso y lo que hace es que lo convierte en grasa inmediatamente. ¿Para qué? Para poder usarla más adelante para lo que te estoy diciendo, para energía. Ahora bien, nosotros vivimos hoy en día en un tiempo de exceso. Todo es en exceso. O sea, todo tú lo consigues, especialmente si viven en los Estados Unidos, todo es todo así. Es por mucho que lo vea. A veces lo ve y lo compra sin necesitarlo y lo compra porque está al dos por uno. ¿Cuántas personas se van a tiendas grandes y ven los precios súper cómodos y se compran? Yo no sé cuánta de lo que es grande porque está al dos por uno. Y está la gente ahí dándote a probar todo lo que tienen. Y tú lo compras porque está en especial y lo mete a la nevera, a la despensa y luego te lo estás comiendo porque está disponible. O sea, compra lo que tú necesitas, no lo que te están vendiendo para que tú no caigas en lo que es en ese ciclo de bajar y subir de peso o comer las cosas incorrectas. Ahora bien, ¿qué otra cosa también? Bien, comemos carbohidratos al dos por uno, azúcares combinados con grasa y eso el cerebro manda almacenar en la barriga, los glúteos, la espalda, los muslos y en las mujeres. Nosotras específicamente, cuando esto están llenos, o sea, cuando los depósitos, cuando los depósitos de grasa están llenos. Ahí es que nosotras comenzamos a ver la celulitis. No tengo nada para enseñarte, es que ahora me imito, pero cuando hay personas, mujeres que cuando yo estoy mal, muchacha, a mí se me ven por ahí entre la pierna. Ese es del lado que ya se abatece. Ya yo sé que cuando estas piernas están juntas, yo digo, ya hay par de libritas, par de grasita acumula. Por ahí yo me doy cuenta. Entonces, nosotras normalmente tiende a acumularse en lo que es la parte baja, especialmente a las mujeres. Por eso que cuando viene el verano, algunas están pues deprisa, que quieren hacer un arreglito rápido para perder de peso. Porque entienden que cuando se ponen sus pantaloncitos cortos, se le ven esa acumulación de grasa en la pierna y se ve como celulitis. Entonces, las celulitis son, mi esposo me estaba explicando, nosotros las mujeres, es un depósito de grasa que se hacen. Y siempre hay como hoyitos, si tú te das cuenta, es como hoyito, un espacio, hoyito, hoyito, eso es lo que se nos ve a nosotras. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo tú puedes empezar a eliminarla y a reducir que se vean así tan? Porque ellas a veces salen más que uno. Están ellas ahí afuera y tú dices, pero ven acá, ¿quién te dijo que saliera? Están ellas ahí afuera de afrontosa cuando tú tienes tu vestidito puesto, especialmente en los tiempos calientes. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, las celulitis se van reduciendo mientras tú pongas un déficit en energía, de energía que proviene de azúcar. Óyeme bien, chicas, ¿ustedes quieren ver sus celulitis eliminadas? Poco a poco, empieza a tener un déficit del nivel de azúcar que tú estás poniendo en tu cuerpo. Óyeme bien. Y asegurarte bien qué tipo de carbohidratos estás consumiendo y los carbohidratos que tú consumas sea que se usen para bien, como energía para el cuerpo durante el día y no comerlo tarde en la noche. Debes tener un déficit del arroz blanco que te está comiendo, del pan blanco con café que te encanta, de la galletita esa que te encanta, para que el cuerpo pueda usar esos depósitos de grasa acumulado entre las piernas. Algunos están en los glúteos, otras en los muslos, otras están aquí que se le ven o en la espalda o en la barriga. Y mientras tú vayas usando esos depósitos de grasa como energía, entonces tú vas a ver que se van a ir alisando, o sea, se van a ir disparciendo. Tú no la vas a estar viendo como tú la veías antes, pero eso va a tomar tiempo y tú tienes que hacer de tu parte y también hacer por lo menos una rutina de ejercicio que te ayude a quemar eso más rápido. Ahora bien, hay una dieta muy famosa que siempre la mencionan, creo que se llama la Keto Kiro, una dieta ahí. Me han preguntado a mí que si yo la he hecho, yo nunca, yo siempre me he mantenido con un solo estilo de vida y lo que te enseño acá y lo que enseño en mi grupo reto. Entonces, es un tipo de dieta que está muy famosa, se ha hecho muy famosa hoy en día. Es una dieta muy restrictiva, óyeme bien, es una de las dietas más restrictivas y no se puede sostener por un largo tiempo. Si tú lo has hecho, te respeto, si lo estás haciendo, te respeto, te estoy diciendo no lo haga. Yo te lo único que te digo es que esa forma de alimentarte no es, no la puede sostener por un largo tiempo porque te estás limitando de los demás nutrientes que el cuerpo necesita. Ese tipo de dieta es muy buena y lo he escuchado en documentales y doctores que hablan de eso, que son buenos para personas que tienen problemas de salud crónica, que tienen problemas de salud muy severa, que al comer de esa forma ayuda a lo que es su mejoría de salud en esa situación que tienen. Entonces, eso está muy conocido, no estoy diciendo nada negativo de eso, da resultado a lo que la hacen, pero he visto personas que no la pueden sostener y vienen otra vez con el rebote y vuelven a comer lo que nos estaban comiendo porque se dan cuenta que no pueden, por ejemplo, llevar un estilo de vida normal, comiendo saludable, disfrutar un momento con su familia o hacer algo cuando es tan estricta y restringe en muchas cosas. Entonces, hay personas que la quieren hacer y lo hacen, bueno, vete tú en tu jornada, pero yo te digo algo y siempre lo menciono, nosotros cuando aumentamos de peso, aumentamos de peso comiendo de todo un poco porque no sabemos cómo llevar un estilo de vida saludable. Entonces, cuando nos metemos a comer un estilo de dieta o de nutrición muy restringida y estricta, entonces tú entras en ansiedad. Oye, óyeme bien, yo hice eso por mucho tiempo, yo hacía la dieta de la hoja, yo parecía la dieta de la vaca, que la sopa del pepino, que la sopa del apio y que la sopa de repollo. Y eso no me daba ni los nutrientes que necesitaba, entraba en un déficit muy, muy mal y entraba en una ansiedad severa y entraba en falta de energía muy fuerte, la cual me hacía regresar a lo viejo. ¿Por qué? Porque no estaba aprendiendo y mi cuerpo lo que se estaba restringiendo. Entonces, yo te estoy compartiendo eso para que tú tomes conciencia y sepas cómo tu cuerpo reacciona al consumir altos niveles de azúcar, altos niveles de carbohidratos, azúcares escondidos, que yo lo mencioné una vez, más adelante te voy a hablar más de eso. Y entonces, pues, obviamente el cuerpo lo guarda, no lo usa como energía, el cerebro necesita buena grasa para poder funcionar y no mandarle signo a tu cuerpo que tiene hambre, aunque tú estés comiendo, pero no lo estás nutriendo ni regenerando tus células del cuerpo. Eso es muy importante. Por eso es que la alimentación balanceada, tanto como una suplementación balanceada que es necesario para que nutra tus células del cuerpo para regenerarla es importantísimo. Entonces, esas son cosas que cuando tú empiezas a llevar un sistema específico para tu cuerpo hacer un cambio, tú vas a ver grandes resultados. Y eso es lo que sucede en mi grupo reto con muchas de las chicas que están ahí, que tú la ves que ellas bajan de peso y muchas que siguen el ritmo del estilo de vida y aprenden a conocer su cuerpo y a cocinar sus propias comidas y a suplementarse, se dan cuenta que pueden ya llevar un estilo de vida sano y disfrutar de los demás y no se sienten restringidas. Entonces, si tú ya aprendiste un ching y estás lista para hacer un cambio, yo siempre te digo, tú me envía un mensaje y por ahí empezamos. Y aquí te voy a regalar el juguito para las que se quedaron. Yo espero que esto te haya ayudado a ti. Yo creo un cambio, un cambio sano, balanceado, un día a la vez. Te vas a caer, te levantas al otro día, pero debes de aprender, debes de educarte. ¿Qué sucede con mi cuerpo cuando yo como ciertas cosas? Edúcate, hay demasiada información que tú puedes obtener. Entonces, aquí yo lo que te voy a enseñar de lo que yo tengo. Saludos a las que están por acá y gracias por quedarse conectadita por acá aprendiendo. Yo tengo aquí cinco ingredientes muy básicos que tú lo vas a encontrar. Lo he hecho anteriormente, lo he compartido anteriormente, mi juguito desinflamatorio, pero vuelvo y lo voy a hacer otra vez. Aquí yo tengo cinco ingredientes. El primerito que tengo acá es el pepino. Me encanta el pepino, nunca lo dejo. Esto te hace sacar líquido del cuerpo como cosa loca y a la misma vez súper bajo en caloría y sabe súper rico y es súper refrescante para tu sistema digestivo también y te limpia muchísimo la piel. Aparte que te lo puedes poner ahí para la ojera, para la que trabajamos mucho como nosotros. O te lo puedes poner en la carita, pero si también te lo comes, te limpia por dentro. Entonces, esto tú lo vas a usar, ¿verdad? Rosa Zorrilla, ¿cómo está? De nada, mi amor. Dios te bendiga por eso. Así que bueno que estás aquí conectada. Entonces, vas a usar tu pepino. Esto es como medio pepino que yo usé. Tengo aquí la espinaca. Las espinacas son sumamente beneficiosas para la salud. Son altas en proteína. Una proteína, pues tú la coges también lo que es alta en fibra, pero también en proteína y en base de vegetal. Entonces, tú le echas acá. Yo consumo en mi batida, mi Shakeology. Yo preparo mi suplemento y yo siempre le agrego las espinacas porque me encanta cómo le cae a mi sistema digestivo. Yo sufrí de estreñimiento por mucho tiempo. Entonces, yo cuido mucho de eso. Le comenté no hace mucho que me estoy chequeando ahora porque hay otros, unos más que otros alimentos que me están causando un poquito de inflamación. No sé qué es. Tengo que ir al seguimiento al doctor en una semana para que me diga lo que es. Pero yo digo que de pronto tanto tiempo nosotros hacer tantas cosas incorrectas en nuestra salud, en su tiempo repolla. Entonces, por más saludable que yo esté, por los últimos siete años de mis 38 años, fueron 31 años haciendo las cosas mal hechas. Entonces, algo va a suceder. Pero yo me declaro sana en el nombre de Jesús. Pero sigo cuidándome, ¿verdad? Tengo aquí lo que es el apio. El apio es alto en agua, en su propia agua. Es alto en su propia agua y a la misma vez ayuda bastante a llevarte a orinar junto así con la combinación del pepino al baño. Y al tú orinar, te vas desinflamando, sacando toxinas del cuerpo y a la misma vez no tiene nada de caloría. Óyeme bien, ¿cómo están las que están por acá? No tienen más de caloría. ¿A qué hora yo seno? Rosa Rivera. Yo seno no más tardar de las 8 de la noche. A veces se me pasa, no te voy a negar, porque me pongo ocupada trabajando. Digo yo, ay, tengo que comer. Pero yo adelanto mis alimentos, como le compartí ayer, para no caer en eso. Entonces, lo más tardar que yo como son las 8 de la noche, pero luego de ahí, si es 7, 7 y media, 8 y ya yo voy preparando mi cuerpo a dormir. Es importante. Entonces, tengo aquí una manzanita pequeña, roja. Mírala acá. La corté. Yo se la voy a echar. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Por qué le eché manzana? Porque te mencioné, el cuerpo siempre anda buscando esa azuquita para darle como ese dulcito, ese paladar a la boca. Y para que no se sienta tan verde así. Entonces, tú le eches un manzanita. Eso te va a dar un poquito de sabor dulce, pero es un dulce natural. ¿Me estás entendiendo la diferencia entre azúcar procesada, escondidas, en carbohidratos que no debería estar comiendo, a una azúcar natural que proviene de una fruta? Y el cuerpo la digiere mejor, el cerebro la digiere mejor y no la guarda como grasa. Ahora bien, aquí yo tengo lo que es uno de mis ingredientes favoritos, que es la curcuma. Siempre lo menciono, siempre lo uso en mis alimentos. Yo le voy a echar un par de pedacitos de esto. Las raíces lo venden. Algunas me dicen, ¿le puedo echar en polvo? Bueno, si no encuentro la raíz, entonces, pues, búscala que tengan en polvo. No es igual, fresco, natural. Entonces, la curcuma es muy, muy buena, muy medicinal, es un anticaserino y a la misma vez desinflama increíblemente. Entonces, eso es algo que puedes hacer, agregarle por lo menos tus próximos cinco días un juguito de eso. Tú no vas a suplementar ninguna comida, te vas a comer tu comida sana, fresca, pero vas a agregar esto en tu alimentación. Entonces, un poquito de agua le voy a echar para poder licuar un poquitito, no demando mucho, mira ahí. Bien, yo la voy a licuar ahora y este juguito yo me lo voy a tomar. Y como yo acabé de salir de una desintoxicación, pues, entonces yo quiero proseguir en el mismo orden para no volver atrás. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Chicas, para las que se están conectando ahora, que me están preguntando, luego de la charla educativa que te di, Primeramente que todo yo le puse 3 tallitos de apio Déjame buscarlo acá Tú compras el apio Y yo le eché como 3 de esos 3 de esos fue que yo le eché Le eché espinacas Le eché curcuma Le eché ¿Qué más? El cucumber El pepino Pepino, curcuma, apio, espinaca Y la manzanita pequeña roja Eso fue lo que le eché a esto Entonces esto tú te lo tomas Mira que rico se ve Vuelvo y repito Esto no te va a suplementar una comida Esto no es un suplemento No puede quitar una comida No puedes estar bebiendo jugo verde todo el día Al menos que estés haciendo otras cosas ya de sacrificio Algo diferente Eso es entre tú y Dios si estás en ayuno Pero en cuanto a lo que es esto Esto es para ayudar a desinflamar tu sistema De todo eso que tú hiciste al principio del año Entonces lo puedes tomar a la media mañana O en la tarde Y llevar tu guía de alimentación Lo que tú estés llevando Para poder mejorar tu salud Perder peso Y si no viste el mensaje El video desde temprano Tienes desde el principio Míralo otra vez Porque ahí acabé de dar una enseñanza En cuanto a lo que sucede ¿Qué pasa con la azúcar Y todo lo que comimos durante la navidad Y año nuevo En tu sistema Y lo que tu cuerpo está experimentando ahora mismo Déjame ver Espérate Que rico está Muy rico Muy sabroso Está muy muy bueno Le siento El apio fresco La misma espinaca La manzanita Le da un poquitito de dulce No mucho Pero la Como que la fina Y la pone buena Y también La cúrcuma se le siente Muy rica también Y que otra cosa Oye el pepino Que le eché Entonces esto Tú lo que lo puedes hacer Vuelvo y repito No vas a suplementar una comida No te vas a beber Tres de esto al día Vas Por lo menos Uno al día Por los próximos cinco días Hazlo Para empezar a ayudar A sacar Desinflamación En tu cuerpo Y asegúrate De no estar Consumiendo Comidas muy altas En azúcar Eliminar las azúcares Lo más que pueda Consumirlo Consumirlo solamente De la fruta Si es posible Pero en balance Y chicas que están En mi grupo Reto Iniciando Salud Pueden hacerlo También Sigan preparándose Y las que se están Inscribiendo Para el día de hoy Felicidades Por su decisión Y las que están listas Para empezar Simplemente me envió Un mensaje Un Óyeme Óyeme Una comida saludable Al día Te va a ayudar A terminar este año De una forma diferente De como lo empezaste Así que Dios te bendiga Un poquito de curcuma Un poquito Lo que tú le puedas Encontrar Lo que tú le puedas Echar Mira Miren el video Desde el principio Que ahí yo explico todo Lo miras todo Un puño de Un puño de espinaca Medio pepino Una manzana pequeñita Tres tallitos de apio Y que fue la otra cosa Que yo le eché Quien se acuerda Acá Y la curcuma Bueno Que Dios la bendiga Compartan esto Y ya ustedes saben Deben de cambiar Porque nadie lo va a hacer Para ustedes Gracias por ser parte De esta comunidad Y nos vemos En la próxima Chao